Música Réstame tu labio madre para poderte cantar Porque desde que te fuiste no lo he podido lograr Mi pecho lo quería abrirte para poderte cantar Madrecita si me escuchas yo te ofrezco este cantar Como cuando te lo hacía cuando estabas en mi hogar Que te he sentado a mi lado para poderte cantar Te extraño tanto mamita fuera mi felicidad Nunca pensé que Diosito algún día te iba a llevar Ahora que ya no te tengo de muy grande mi penal Cuando viva tu reboso quisiera que fueras tú Música Luego en la larga me aprieto me doblivo el corazón En ese mismo momento siento la satisfacción Música Música Luego rompido vacío me acuerdo que ya no estás Y en ese mismo momento triste me lo voy a llorar Música 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 Música